Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes de este turno libre como siempre dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se encuentran en sintonía con turno libre para mantenerse informado de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Bueno, hoy es día del café y algo que en la mañana, todos los días desde que usted se levanta a la hora de las 12. Bueno, en el caso mío yo no tengo hora para tomar café. A mí me pueden dar la mañana, las 12, el mediodía, en la noche, no importa el café. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que el gobierno central debe de darle más apoyo a los caficultores, sobre todo de la zona alta, de la zona montañosa. Y esto viene al traste de que en varios lugares, los caficultores, hubo una temporada de café que perdió y que se dañó el café en varios tipos de café, como el café típico, el café caturra. Entonces, estos cafés, se vino la mosquita blanca y lo dañó. Entonces, ¿qué pasaba con el café típico? El café típico te duraba muchísimo tiempo, era un café bastante alto y cuando tenemos café en las alturas, tenemos agua en la llanura. Su café, el café foresta. El café sirve para reforestar, porque se mantiene, hay que hacerlo en la parte alta, pero siempre bien forestado. Y en ese sentido, lo que fue la parte de San José de las Matas, Santiago Rodríguez, parte de café, zona productiva de café, vino entonces, está el Royal, mosquita blanca, y secó todo este café de una forma misteriosa. Se dice, se dice que tiraron algo, sabe la gente, que pasaron, tiraron algo, el café se secó todo, óyame bien, de una forma sorprendente se secó todo, para iniciar lo que era una implementación de pino, para que la gente se dedicara a la siembra de pino y dejara el café de lado. Bueno, vinieron entonces, Codo Café, hicieron lo que fue el apoyo y iniciaron un café que se da a corto plazo, que es el Catimora y que sobre todo está dando una producción de café en toda la zona montañosa, un café más pequeño, un café que tiene, en ese sentido, es un café del grano más pequeño, pesa menos y se produce en corto tiempo. Pero cuando el café típico, que un café del grano más grande tiene mejor sabor, lo que pasa es que solamente los que consumimos mucho café ya entendemos y somos de parte de zona cafetalera, mi familia cafetalera, crecimos en ese ambiente de café y por eso le hablamos de esa manera. Entonces, viene el café típico, un grano más grande, pesa más, era más productivo incluso para los mismos caficultores, porque cuando ese café se daba en buenas condiciones, le pesaba más porque el grano era más grande, después vino el Caturra también y ese café se acabó. Ahora viene lo que es el café Catimora, que es un grano más pequeño, es un grano que tiene que tener más cantidades y la calidad del café no es el mismo, o sea, no es el mismo cuando sale ya la producción final y que tienen que venderlo, sobre todo a muy bajo costo, en la zona alta, a pesar de que cuando lo traen a la ciudad, ya las industrias del café, bueno, pues hacen su agosto en ese sentido. Se habló... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!